La esencia de este CDI, la esencia de este centro deportivo israelita se nutre de dos realidades, la judía y la mexicana. Dos identidades que en su mezcla y balance hemos encontrado la respuesta a una gran comunidad por años y por décadas y por mucho tiempo. Equilibrio balance que debía plasmarse, que debía retratarse en el escudo, en el logotipo de los decimocuartos Juegos Macabeos Panamericanos a realizarse aquí en la Ciudad de México desde el 5 de julio con competencias, desde el 7 de julio con la magna inauguración. Una mercabá y su cara espiritual, incluso ancestral para el pueblo judío, que a la vez es una piñata con su cara festiva, con su cara celebratoria y cultural y colorida del pueblo mexicano. En esa mezcla se ha encontrado este soberbio logotipo de estos decimocuartos Juegos Macabeos Panamericanos. Mercabá que era una especie de la carroza de Dios que era llevada por cuatro ángeles y que mezclaba tres conceptos, la mente, el cuerpo y el corazón. A partir de esa mezcla tan particular nos vamos a otra mezcla de lo judío y de lo mexicano, con ese colorido, pero también con ese misticismo y de esta manera para llegar a proyectar en ese logotipo parte de lo que somos en esa identidad nutrida, tanto de la judeidad como de la mexicanidad.